Diccionario. Arroba diccionario. Crucial, es un adjetivo que se refiere a algo que es de suma importancia o que tiene un papel determinante en una situación, evento o decisión. Este término se utiliza para describir momentos, factores o elementos que son fundamentales para el éxito o el fracaso de algo, ya que su impacto puede ser decisivo. En contextos como la toma de decisiones, la planificación o la resolución de problemas, lo que se considera crucial puede influir significativamente en los resultados, haciendo que se le preste especial atención y consideración. En resumen, algo crucial es esencial y su relevancia no puede ser subestimada.